Y hoy se inauguró el primer encuentro internacional de infancias donde participaron niños y adolescentes de diversas regiones del Perú y el extranjero. La reunión que se denominó Con Ternura, Otro Mundo es Posible, tuvo como objetivo el reconocimiento del derecho de todas las infancias. La directora de la Institución de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores, Esther Díaz, señaló que la sociedad y los gobiernos deberían pensar en hacer que las ciudades y los espacios públicos sean humanizados. Mañana el encuentro abordará el tema rol de las infancias en la construcción de nuevas políticas públicas y participarán funcionarios de la Defensoría del Pueblo y también del Ministerio de la Mujer.